Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué tanto se ha logrado hacer en materia de visitas a los diferentes sectores previstos dentro de este litigio? Bueno, la Comisión de Deslindes, encargada de realizar la verificación y solución del diferendo limítrofe entre Meta, Caquetá y Guaviare, ya ha programado y ha ejecutado algunas visitas determinadas en esta comisión, como fueron las correspondientes al departamento del Huila y a los nueve puntos determinados en el departamento del Caquetá. Se tienen pendientes las visitas al departamento del Meta, a los puntos determinados por la comisión, y al departamento del Guaviare, alrededor de 50 puntos, en los cuales se ha tenido dificultad en el acceso, ya que se requiere transporte aéreo a través de helicópteros para llegar a la zona bastante agreste de selva, y se espera poder coordinar con la Fuerza de Tarea Omega y el Ejército Nacional para poder llegar hacia estos sitios. Doctor, básicamente, ¿cuántos puntos pidió cada una de las administraciones se visitaron? Bueno, de acuerdo al informe recibido por la Comisión de Deslinde, el departamento del Caquetá solicitó la verificación de nueve puntos de terreno, el Meta determinó alrededor de 40 puntos, tanto en la zona Caquetá-Meta, como en la zona Caquetá-Meta-Huila, y el departamento del Guaviare solicitó la verificación de nueve puntos en total en el terreno, por lo tanto, son alrededor de unos 70 puntos que se hace necesario verificar, de los cuales ya alrededor de 30 se han verificado en el Huila y en el Caquetá. ¿La demora ahora está en estos puntos que están ubicados sobre Meta y Guaviare? La demora se encuentra principalmente por la dificultad de ingreso a los sitios, ya que son bastante agrestes, con bastante vegetación, y se está solicitando el apoyo, como lo redicía anteriormente, a la Fuerza de Tarea Omega para poder llegar hacia estos sitios. Doctor, ¿van a estar justamente ustedes en la Asamblea del Departamento del Meta atendiendo una invitación para explicar cómo avanza todo este proceso? Sí, la Asamblea del Departamento del Meta está convocando a una reunión en la cual todos los estamentos y, por supuesto, el Instituto Geográfico Agustín Kodaxi estará rindiendo el informe de cómo, el informe oficial por parte del Director General, de cómo se encuentra esta situación. Informaremos también a la Asamblea del Meta para ver si podemos hacer un evento similar en el Departamento del Caquetá. Allí, pues, se dará a conocer los alcances de este proceso. Sí, claro, la idea es socializar y mantener la comunidad lo bastante informado con respecto a este trámite para que haya claridad al respecto de este diferendo limítrofe. Doctor Carlos Augusto Ramírez, Director Territorial de Ligar, pues, gracias por atendernos. Queda claro que se ha logrado avanzar con estas visitas en terreno, pero la dificultad se presenta por lo agreste de la zona para visitar algunos puntos requeridos por la Administración Departamental del Guaviare y del Meta, respectivamente, dentro de este litigio que hay con los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Ron Viejo de Caldas, nueva imagen, modernas botellas vestidas con impactantes etiquetas creadas por los que saben y que además hacen honor a la magia del ron que contiene. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. Prohibida la venta a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.